Música Bueno, Forza, muchas gracias por atendernos y muchas gracias por estar aquí en Comarismo Web. Gracias a vosotros otra vez, es un placer. Hoy has dado una charla con un hombre que a mí me ha dejado patidifusa, Neuroseo, ¿pero eso qué es? Bueno, es una palabra que me he inventado, no significa no hay neuroseo, simplemente lo que quería era atraer la atención y quería aplicar técnicas de neuromarketing al SEO y quería atacar, crear marketing de búsqueda en todo el proceso de compra, simplemente. Entonces era cómo neuronalmente podemos influir con el SEO en la captación antes que entrar en la web al cliente. ¿Y realmente esto del neuromarketing se puede funcionar sin él? ¿Es un paso que realmente hay que acabar dando? Es que funciona perfectamente, tú lo haces cada día, te has hecho un peinado y sin darte cuenta tuviste una decisión emocional o de acción de deseo porque te gustó en su día, porque querías hacerlo y eso es neuromarketing. O te comprases una chaqueta tal o te comprases el color azul de la tal, sin darte cuenta tus decisiones son neuronales, no compras porque tú quieres, te venden lo que muchas veces, las compras no son racionales, una cosa es racional es cuando piensas realmente que lo quieres hacer, has valorado pros y contras y lo decides. En la mayoría de las cosas cotidianas eso no existe. Entonces el neuromarketing existe siempre, solo que es una ciencia, solo existe desde hace 10 años, por lo cual hoy en día no hay auténticos expertos todavía en neuromarketing. De hecho, ahora que hablas del pasado, como quien dice, tú viviste el arranque de internet, ¿cuál es tu experiencia en proyectos como Terra? Bueno, a ver, no proyectos como Terra, nosotros vivimos todo el despegue de internet en páginas amarillas con Terra, con Noxtrum, que era un buscador que querían hacer, con un montón de portales internos que hay, bueno, era una expectativa, se sabía que eso iba a llegar, no se sabía las consecuencias o no se sabía cómo iba a penetrar en nuestras vidas, o sea, es lo que te digo, nosotros empezamos en el 99, bueno, que va, empezamos en el 98, 99, pero imagínate, Gmail llegó en el 2005, 2006, Facebook por esa época, 2006, 2007, Twitter también, o sea, parece que existe hace muchos años, pero es relativamente nuevo, WhatsApp, ¿cuánto hace que está? Entonces, realmente internet es joven todavía, es muy joven, que da muchas cosas por venir, yo creo que estamos todavía iniciando, empezamos a creer que lo sabemos todo, que esto es maduro, pero piensa en el neuromarketing, o sea, el neuromarketing no ha entrado, de hecho, en todas las webs todavía, o sea, entra, se está utilizando ahora en productos y sobre todo los que hacen más branding, pero en las webs hay muy poco neuromarketing, casi ninguno, o sea, internet tiene un crecimiento todavía abismal y estamos en una fase precoz. Entonces, ¿tú crees que realmente la venta online todavía no está saturada? Saturada, pero si todavía no ha penetrado en España, o sea, estamos a unos índices muy bajos, o sea, nosotros, para que te hagas una idea, de los clientes que nos vienen adrenalina, un 30-40% son online, o sea, son e-commerce, el año pasado era mucho menos, y el año anterior casi no había, es decir, te puedo decir que si tenemos un 30%, 35%, que puede ser la penetración que haya, el año anterior podía ser un 18% y el otro año era menor, o sea, imagínate, el año que viene será mayor, o sea, ¿por qué? Por otro tema, la crisis agudizado o, digamos, de alguna forma, el que la gente no tenga una serie de gastos, en crear una tienda, cuando una tienda online tiene mucho menos gastos, lo puede llevar una persona desde su casa y puedes tener tu negocio, entonces, está proliferando mucho, quizá, yo creo que no muy neuronal con la parte del neocortes, como decimos, racional, sino que voy a montar un e-commerce de no sé qué, sin pensar un poco profundamente qué es lo que tienes que hacer, la gente coge, se tira al río y después vienen los problemas, y eso, quizás, antes de montar algo, tendrían que hacer un buen estudio por venir a sitios y decir, oye, quiero montar esto, ¿tú lo ves viable? Estoy empezando a verlo ya, estoy empezando a ver gente que se deja aconsejar y que dice, oye, me pongo en tus manos, quiero hacer esto, pero dime si puede ser viable, si puede ir bien o simplemente voy a perder el dinero, voy a tirar el dinero y no voy a convertir nada. O sea, si tienes un poquito de ética, le dirás la verdad, ¿vale? Y le dirás, oye, esto no es viable, como ha pasado muchas veces que nos viene y le digo, oye, esto no lo veo, yo, sinceramente, no te gastes el dinero en esto porque no lo veo y hacerle entender de que realmente... Y después tienes tu recompensa porque el cliente te va a recomendar y de alguna u otra forma, digamos, que tú también te sientes mejor. O sea, que no se puede vender de todo por internet. No se puede vender de todo, hoy por hoy no se puede vender de todo. ¿Hay alguna fórmula mágica? Bueno, se puede vender todo, realmente se puede vender todo y realmente se vende todo, pero me refiero que no todo funciona. ¿Y para que funcione, cuál sería quizás la clave o lo que hay que hacer? Es que para que funcione el propio mercado tiene que madurar. O sea, hay cosas que se están vendiendo naranjas, se están vendiendo limones, se vende todo tipo de alimentación, se venden coches, todavía se venden pero no tanto, pero hay productos todavía que no están maduros para venderse por internet, ni hay canales todavía de pago efectivos para venderse por internet, pero venderse puede vender todo. Hablando, como dices, de lo de los canales de pago, es una pregunta que yo creo que te harán muchas veces tus clientes, el cómo pagar, las dudas sobre la seguridad a la hora del pago. ¿Tú qué les sueles decir? Hombre, hoy por hoy hay algo de fraude siempre, pero la mayoría de los pagos pueden ser seguros y hay técnicas para que sean completamente seguros, lo que pasa es que eso influye en que si quieres tener una web completamente segura, vas a tener un problema de SEO y de menos tráfico, entonces no tendrás que compensar en branding, pero sí que se puede tener una tienda segura. A ver, ¿qué hay seguro hoy en día? ¿Roban bancos? O sea, no todo es seguro al 100%, pues en internet tampoco, solo que en internet hay cierta capa de anonimato que ahí es donde se producen esas desconfianzas. No obstante, es como los aviones, siguen siendo el vehículo o el método de transporte más seguro que hay, pero cuando hay un accidente, pues, vamos, tiene, digamos que es una capacidad de reproducción de noticiable tremenda. Lo mismo pasa en internet. Parece que solo se explique lo malo, cuando eso puede ser un 0,0, pero hay, indudablemente hay, como en todos sitios. A la hora de analizar casos prácticos, que es una cosa que haces con una cierta frecuencia, ¿cuáles son los defectos más típicos que te encuentras? No haber escogido bien el negocio, no haber enfocado bien los productos, no tener un plan, no tener un plan realmente de marketing y de empresa, y después está en que muchas veces no han escogido una buena, digamos, un buen software, sino que nos vienen, bueno, si nos vienen directamente con un software que realmente no lo han escogido, pero porque no son expertos y le han engañado, y realmente, o porque el cliente no sabía lo que quería, y se ha dejado influenciar, y hay gente que escoge la pasta y corre, y eso me parece que Ricardo Tallar hablará, creo que es mañana, hoy, que hablará sobre la ética, el humo, y los que engañan. Entonces, yo creo que hay que aconsejar, pero claro, el cliente también tiene, cometemos fallos, no somos expertos en muchas cosas, entonces, yo creo que la gente a veces no se deja aconsejar, pero indudablemente, a nivel de programación, a nivel de productos, a nivel de diseño, a nivel de, hay muchísimos fallos, pero bueno, ahí estamos para corregirlos, es parte de nuestro negocio, que hayan fallos, cuantos más hayan, mejor tendremos trabajo. Desde los primeros pasos que se dieron en el SEO, de esto estamos hablando, nos podemos remontar muy atrás, ¿cuáles crees que han sido los puntos en los que realmente hemos mejorado eficazmente? Hombre, no dar basura al cliente, no dar basura a internet, se ha limpiado internet de basura, Google lo ha limpiado, digamos, Google, les lo he explicado hace un momento, Google nos ha hecho ser mejores, nos ha hecho realmente hacer contenido bueno y útil para el usuario, nos ha dicho de alguna manera, te voy a penalizar por la porquería que tienes y el spam que produces, de alguna forma nos ha hecho ser mejores, pero eso nos ha ayudado, sobre todo, a que realmente tengamos que conocer al usuario, y que realmente nos preocupemos por ofrecerle lo que realmente quiere, y eso para mí realmente es importante, con lo cual no es el SEO en sí, sino es todo lo que, todas las técnicas que hay, o sea, el producir spam, sigue habiendo spam, siempre habrá spam, pero creo que cada vez habrá menos, creo que cada vez habrá menos, y eso es una gran suerte para todos. ¿Hay algo que por ejemplo recuperarías ahora del pasado, de esos primeros años? La ilusión, la ilusión con el tiempo, a ver, no es que se pierda, eso va intrínseco en cada persona, pero indudablemente no tienes la misma fuerza, la misma ilusión, las mismas ganas, te vas atrincherando, te vas quilosando un poco, no a nivel profesional, pero sí a nivel sensitivo, hombre claro, Jolín dice a la vejez, pero la ilusión de tirar adelante, de meterte, también nos hemos enfocado más, antes disparábamos a más cosas, bueno, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, pero sin duda la ilusión y el tiempo, el tiempo también era importante, tenemos menos tiempo ahora que antes, y el no tener tiempo es malo para la creatividad, para ser creativo y para hacer cosas mejores, ahí eso también lo he hecho en falta. Si tú pudieras ahora, por ejemplo, escribir una carta a los reyes magos, ¿qué le pedirías tú, al futuro de internet? ¿Al futuro de internet? Google, llámame, no, y lo que le pediría el futuro de internet, es que realmente se usara, bueno, no sé, realmente es una pregunta especial, lo que le pediría es que fuera realmente útil, o sea, que fuera, no solo útil, sino que, es que claro, que ayudara a ser mejores, que ayudara a, no sé, pues lo típico que se dice, fíjate, es lo que estoy pensando, mi parte sensitiva, racional, me tiene que decir a que no haya hambre en el mundo, la paz mundial, y todo ese tipo de cosas, no, yo creo que sea útil, que no se convierta en una bazofia, en una basura, en un sitio donde se aglutina toda la porquería, pero yo dudo mucho que eso ocurra, con lo cual, yo lo que le voy a pedir es, cosas nuevas, cambio, nuevas emociones, nuevas cosas que nos haga estar siempre, como decimos en Cataluña, a la guay, para, porque a mí me gusta, me va el rollo, el cambio, el movimiento, cosas nuevas, le pediría eso, cosas nuevas, cambio, innovación, sí. Eso sí lo podemos pedir a San Google, ¿no? No, no solo a San Google, a todo el mundo, todos creamos cosas nuevas, tú, yo, tal, porque todos somos Internet, Internet es de todos, eso también se lo pediría, que Internet fuera de todos. ¿Eso es algún, alguna puya que le lanzamos al gobierno? No, al gobierno, a Google y a alguno más, exactamente.